¿Qué se hace si la vida no es tan fácil ni un problema? Se transforma en la pena del que tanto venía a ayudar apretando sus manos, sus manos. Es verdad que ir a mí así es la vida, más lo quieres más de fuerza y tú ya sabes cuál es la respuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!